Comienza la Playlist de esta semana, vamos a comentarle a la gente porque bueno, estamos subiendo las redes sociales para que se viralice el laburo que hacemos. Nosotros cada semana con el señor Poncho de San Diego, California, hacemos la evaluación de diferentes temas musicales, de que tienen muchas visualizaciones, son canciones muy escuchadas, pero que no la toman en cuenta. Son artistas que la rompen en las redes sociales y nosotros, nada, bueno, degustamos un poco acá. Nosotros se la rompen. Claro, somos catadores de temas. Y llega este tema que se llama It's Summating About You Girls. Creo que sí. Creo que así se pronuncia. ¿Qué? No sé, vos lo tenés ahí, boludo, y vos sabés inglés. ¿Cómo se llama el primer tema? It's Summating. Es algo de tu mujer, dicen en español. Ah, bueno, lo vamos a escuchar. Lo vamos a escuchar. A ver. La base está buena. La instrumental está buena. Me gustó la intro. Me gustó la intro. Vamos a rebobinar. Analiza Santi. ¿Tiene dientes de conejo el amigo ese? Sí. Es buena instrumental, ¿eh? ¿Qué? Ah, pero no afina nada, boludo. El coro, el coro. ¿Qué querés que te cante un tema también, no? ¡Sí me emociono! El coro. No, quedó callado, poncho. No, 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 no. Lo que estoy viendo es que este amigo hizo esta canción para, ¿cómo se dice? Para dejarse caer a esas dos morras, ¿no? A la mamá y a la hija. Es igual el de GTA San Andreas. Pero mirá, así todo, Pat Booney canta mejor. Sin autotune, te estoy hablando. Yo sigo diciendo, ¿es la mamá y la hija? La verdad que no sé, no sé cómo analizar esto. Me dejó sin palabras, te juro. Para mí le fue no duelo. ¿Qué hijo de mí? ¿Qué carajos? No sé qué hiciste, poncho. ¿Se quedó congelado? No, no, todavía estoy viéndolo, ¿de dónde aprendió a bailar el amigo ese? No, pero me importa tres carajos como baili. ¿Cómo canta, boludo? Me está arruinando los oídos. ¡Mam, padre! Sí, pero las morrillas que están ahí también. No, sí, no, no. A ver, el video está bien editado. La base instrumental está bien. Las modelos también. La modelo está bien, pero él baila pésimo y cantar de gruntada. Como cantante, buen editor de video. Sí, eres su asco. Es un asco. ¿Viste cuando los chicos cantaban en el hilo? Sí, a la mañana. No, no, terrible, terrible. Un asco, un asco. ¿Cuántos puntos le damos? Pues por todo lo demás le damos un ocho. Pero por cantar le damos menos cero. Menos cero. Me preguntan si estoy tomando la otra gaseosa, la pep. Ni en pedo. No, no. Usted es pro coca. Claro, yo soy de la coca. ¿Sí? ¿De la coca y no? Pero casi igual de adicto. Un mensaje me dicen, te amo. Gracias, gracias, gracias. Estos amores que tengo ahí. Ah, Dios. Me mata, me mata. Te amo a cagar palo. Te amo a cagar palo, sí. Después de esta música, sí. Un asco. Es un asco, pero tiene 10 millones, cabrón. Por eso mismo, por eso mismo. Son artistas que la gente consume, pero no entendemos ni por qué. Esos son videos que te pones a ver a las 2 o 3 de la mañana cuando estás al pedo. O fumado. Ah, no, sí. Yo voy y le hablo a mi ex luego. Claro, tal cual. ¿Y cómo se está? Estaba escuchando esta canción que me rompió la mente. Claro, claro. Sí, tengo un mensaje para dar a la gente. A ver. Porque hoy estábamos muy religiosos. Estábamos hablando del señor, de la virgencita, todo. Gracias a la manzana, Eva conoció el sexo. Gracias a una manzana, Blancanieva encontró el amor. Ajá. Gracias a una manzana, Steel Shop conoció la fortuna. Sí. Y ustedes están buscando su media naranja. Ah. Busquen su manzana, hijo de puta. Muy bien. La manzana te la pateo. Que hay lindas manzanitas por ahí. Vamos a ir con la siguiente canción. Agüete la fibra. Yo te pongo una manzana en la boca y... ¿Y cómo era? Y te damos vuelta. Claro. Ya dormí. Vamos con el siguiente tema. Llega para todos ustedes Susi Díaz. Que presentó Vive la vida y no deje de vivir... Y no deje que te viva la vida. No lo entendí. Ah, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Es así. Vive la vida y no deje que la vida... Te viva. Te viva. Ahí está, ahí está. Bueno, ahí está. Vamos a escuchar a Susi Díaz. A ver, lo escuchamos. Vive la vida y no dejes que la vida te viva. Vive la vida y no dejes que la vida te viva. No entra la frase. Ay, no, se le va el culo. No, se le va el culo. No, qué asco. Qué asco. Y ahora nos preparamos para... Se le viva el culo la señora. ¿O es una señora? Sí, sí. Es una mezcla de la Tiresa del Oriente con la bomba tucumana. Y Elisa Carrillo. El culo tenés redondo, vieja. El culo tenés redondo, de rodillas, de rodillas, de rodillas. Mueve la cabeza o se pone pieza. Mueve la cabeza. El bailarín que está a la derecha, nomás los está viendo a ver qué están haciendo. A ver, lo que no entiendo es cómo esta gente le da la cara para salir en televisión. Igualmente, así todo, 26.600 visualizaciones. No dejes que la vida que no viva. Es así. Checa el bailarín de la derecha, güey. No, no, es terrible. La vida es una sola. Este bailarín no sabe ni qué onda. Es disfrutarla. Y siempre gozarla. Vamos todos, todos a bailar. No canta mal, no canta mal. No canta, no canta, no canta. Acá le mandan saludos, la kiwi manda saludos a Poncho. ¿Qué brulega? ¿Frutera? Bueno, esta señora debería de ser profesora de redondo, cuadrado, triangular y eso. Es gimnasta. Acá dice, lo del oeste también nos enamoramos, ¿no? Todo es merca, bala y choreo. Qué buena frase. Que lo de todos modos arriba es la merca. No. Oh, cancana, güey, falla apología. La marca, la marca. Ah, la marca. Los laboratorios merca. ¿Así se llaman los laboratorios merca? Claro. La Merkel. Claro, por ejemplo. La alemana. Esa te pega fuerte. Esa te pega fuerte, fuerte. Vive la vida. No dejes que la vida te viva. Vive la vida. Ay, Dios. Bueno, ahí pasó el segundo tema. Eh, pela, pela, pela. ¿Y le dejaste comentario aquí o qué? ¿A dónde? No, no dejé ningún comentario. Ningún comentario. No, no. Tapate el horno. ¿Qué día? Y vos ahí podés dejar el comentario. No me dan las manos, Poncho. No me dan las manos. El pulpo vino drogado, ¿eh? Claro. Y tuvo que agarrar Johnny. Sí, sí. Estamos con todo. El pulpo está con el celular ahí tirado. No sé, ¿qué está mirando? Instagram, ¿qué está mirando? Ah, está mirando un terrible culo en Instagram. Claro, eso. Tremendo. ¿Qué pasó? Escuché una cosa. Vamos a hacer un llamado a la solidaridad. Porque no sé, de repente se nos aparece porno en la computadora de la radio. ¿Aparece porno en la computadora de la radio? Apareció un tubito. Claro. Plomero de mi vida. Vino el plomero y me quedé tascada ni lavarropa. Vamos a ir con la siguiente canción, ¿eh? Stephen Hawking sin su agujero negro. Ey, no me quieres pasar el link de la página esa que tienen ahí abierta. Ya quería chupiar. Bueno, el siguiente artista, la verdad que vamos a destacar la evolución que tuvo este artista. Comunicate de la mañana, Poncho. La evolución que tuvo este artista. Con este vamos a finalizar la primera tanda de la Crazy Leads de esta semana. Pela, Pela, Pela. Sí, dime. Pero antes de que pongas este video, mírale nomás el rostro que tiene, ¿verdad? Un rostro de... No, sí, ya lo sé, ya lo sé. El rostro del millón. Claro. Es un Drácula. Ah, exactamente. Es un Drácula, Drácula. Escucheme, 11301404, adrenalina-radio, nuestro Instagram, en la radio RM, en la 680, también en todas las plataformas, lo que es Instagram, Facebook y Twitter. Bueno, a ver, vamos a ir con la evolución de este muchacho que salió un video hace un tiempo, hace un tiempo ya bastante, donde decía que era Drácula y decía esto. ¿Y quién es Drácula, 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 y yo te quiero comer. Y yo te quiero chupar. Lo único que come es purasol para el méndigo. Digo, compiro. Chupar bien. ¿Y quién es Drácula? Eh, es muy reggaetonero, eh, esto lo bailaría yo. Ah, mirá. Sube como general. Tiene que chupar. Parece el general, ¿no? Pero tuvo una gran evolución esta canción, porque, mirá, mirá la producción que tiró el señor Drácula. Lo vamos a escuchar. El papá de los vampiros. Drácula. ¡Abra la puerta! Drácula. 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 Yo te quiero comer. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Le tiró un tonto! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ey, pela, pela, pela! Sí. Pero ¿no han notado que en todos los videos este amigo no parparea, güey? ¡No! ¡Es Drácula! ¡Es Drácula, en serio! ¡No, hombre! Yo creo que traiga una papá bien arriba a este amigo. Es lo que todos decimos, ¿no? Se le fueron los párpados con los billetes. ¡Chupa, chupa, 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 chupa... Dice que estaba, ¿viste? Drácula. Sí. Le estaba enseñando a su hijo. Ajá. Dice, ¿vos tenés que tomar sangre que entre los otros? Y dice, ay, no, papi, que me da asco, le decía al hijo. Sí. O sea, no, 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 vos tenés que chupar sangre, tenés que chupar sangre, tenés que chupar sangre. Dice, escuchame una cosa, yo soy el rey de las tinieblas y mi hijo me va a salir mal. Le dice, no, no, no. Dice, vamos a irse ahí al parque. Bueno, van al parque y de repente, digo, un señor solo, ¿viste? se mete al vestuario del parque. Sí. Dice, ahí tenés, vas, te metés ahí y le chupás la sangre a ese chabón. Bien. Entonces agarra, va, Dráculita, ¿viste? Y tardaba, 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 entonces Drácula dice, bueno, voy a ver qué onda, qué pasa con mi hijo. Claro. Cuando va, ve al hijo que estaba arrodillado, ¿viste? Estaba... ¿Cómo? Le dice, hijo, le dirás que chupar la sangre, ¿no? Eso. Sí, ya sé, papi, pero a mí me gusta con sorbete. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver, a ver, tiene una rinca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Con sorbete! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! se levanta de la cama ya vestida. Sí, ¿no? Con todos los zapatos y todo. Claro, ¿no? Es como que, bueno, quedó reventada, qué sé yo. No sé, güey. Y se vuelve a acostar con ropa, güey. Con la zapatilla. ¡Me ensucié la sábana, pendeja! Si tuviera mi vieja diría, me estás ensuciando la sábana. En vez de ponerse un cuello europeico, ¿no? Claro. Mucho cortar-pegar. Este voy a usar yo para la línea de toallitas femeninas. La mía, el vampiro. La que chupa más. Chupa, chupa, chupa. Lo que es la fama. Bueno, así finaliza la primera tanda de las Crazies de esta semana. En un ratito continuamos con más Adrenalina. Vamos a seguir analizando las canciones este tema es antidepresión y mi psicólogo me lo recomendó, dice. Enseguida enganche positivo. ¡Que nos siga beñánche! Enseguida continuamos con más Adrenalina. No te muevas. Hasta 18 te acompañamos. ¡Biro, piro, 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 piro! ¡Biro, piro, piro! ¡Gracias!